Paso firme y elegante Hace tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino su beso Pero despierto y lo vuelvo a perder Hace tanto que vivo en la pena Hace tanto que no es mi condena Pero sé que aunque sea mi sueño Dios se dueña de su alma y su piel Hace un año que se ha ido Que soy parte de su olvido Que le llevo a la distancia Y alimento la esperanza De volver a ver suyo No volver a separarnos Pero a veces el orgullo Ciega a los enamorados Y yo no puedo entender Ay, ¿qué me pasa con este querer? Hace tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino su beso Pero despierto y lo vuelvo a perder Hace tanto que vivo en la pena Hace tanto que no es mi condena Pero sé que aunque sea mi sueño Dios se dueña de su alma y su piel Hace tanto que vivo en la pena Hace tanto que vivo en la pena Hace tanto que vivo en la pena Hace tanto que no es mi condena Hace tanto que no es mi condena Pero sé que no es mi condena Pero sé que aunque sea mi sueño Dios se dueña de su alma y su piel Hace tanto que sueño en su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino su beso Pero despierto y lo vuelvo a perder Hace tanto que vivo en la pena Hace tanto que vivo en la pena Hace tanto que vivo en la pena Pero sé que aunque sea mi sueño Dios se dueña de su alma y su piel Hace tanto que sueño en su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino su beso Pero despierto y lo vuelvo a perder Le wouldresde alampoo Tocirón La muerte se me ha vuelto loca